Música Hay globos, confetis, algunas veces hay piñatas Pues a mi lo que más me ha gustado de un cumpleaños, no sé, eso es la tarta Y hay unos globos arriba que los bajan Y a veces los explotan con más letalas ¡Guau! Te deseamos todos cumpleaños feliz Por ejemplo, cuando una persona nace, al año siguiente, en el mismo día, es su cumpleaños Igual, merendamos bocadillo o los que son alérgicos al pan o a lo que sea del pan Entraen de casa Cuando una persona ya como que celebra su tiempo de... que ha estado aquí en la tierra Que no me acuerdo cómo era la tarta Que se celebra también el día en el que naciste, el mismo mes, pero no el mismo día de la semana Globo, regalos Lo celebras con tu familia y amigos como para celebrar el tiempo que llevas en la tierra Y te haces más grande A mí me gustaría que en mi cumpleaños irme a Japón Celebramos un día más de un año Me gustaría mucho visitar el colegio al día de mi cumpleaños Me gustaría mucho Alguien cumpleaños como tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez o hasta mil Amigos, el cumpleañero, tartas, regalos y diversión Es cuando uno nace y celebras el día que ha nacido Yo prefiero quedarme como niño porque ser adulto es algo más difícil La piñata Yo en el último cumpleaños hicimos guerra de agua Es una celebración donde la gente está muy contenta porque le regalan muchas cosas Y es cuando la gente te quiere mucho y... Y que nos acostamos tarde Es un día que me hace muy feliz porque es el día que yo nací Es que jugué al paintball y gané Cumplir años supone el cambio de mentalidad de pasar de niño a ser adulto Y a continuar con tu vida... y a continuar con tu vida como otra persona La tarta La tarta, sí Lo puedes celebrar en tu casa o por la calle Te dan regalos como recompensa de todo el año que has estado esperando Romper piñatas Es donde naciste El día que naciste Y pues se celebra que te haces más viejo Hoy cumple el cumpleaños a la Universidad de Miguelón Y la familia y los amigos estén ahí pues es algo que te... Que dices, bien, están ahí Nunca me han fallado 50 Años Le cantan cumpleaños feliz al cumpleañero Y después Sopla la vea al cumpleañero Y... Después le dan los regalos al cumpleañero Los amigos que han visitado el cumpleañero Que eso es lo que suele ser en todos los cumpleaños Es un día muy feliz Para toda la familia Y para estar junto con la familia y con los amigos Lo mejor es que te dan regalos Y lo peor es que te dan las orejas Toda tu familia y amigos celebran en tu nacimiento Me comió muchas chuches Y después me pasé tres días vomitando y tres noches vomitando Música Música Música